Ahí vamos con Shield Wall, multijugador una vez más vista y es una primera partida, un par de primeras partidas hace nada en el canal. Volvemos con este juego de formaciones graciosísimas. Madre mía, ahora estrenando a los egipcios. No sé si es un nuevo mapa o me toca en una zona distinta. Hostia, qué guapo, LOL. Este era mapa nuevo, ¿no? En plan tipo desierto. Dios, Dios, Dios. Venga, vamos, unidades. Rápido, 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 rápido. Esta es una partida rápida. Creo que ganamos el doble de oro. Y, Dios mío, vamos a ponernos a desbloquear aquí de todo. Vamos, vamos, vamos. He desbloqueado algo que no me va a ayudar realmente, pero bien. Hostias. ¿Pilum tengo? Sí, jabalina. Ahí está. Vámonos. Qué bueno, tío. Temática de Babilonia o griegos ahí también. ¡Ah! ¡Lol! Pero espérate, ¿hay una inteligencia artificial o realmente somos cuatro jugadores? Porque ahí se ha metido otro rollo. ¡Eh! Estos egipcios moran un huevo, ¿eh? Ya se habían metido en la campaña, creo, y... Están de muerte. Fíjate. Y aquí postureando y uno con la zona centro, tío. ¡Amago, amago, 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 amago! Oye, ¿pero el verde se mete o no se mete, tío? Porque a este paso, si no... Mira, ¿qué pasta tenemos? 300. Me voy a meter a estandarte. ¿Vale? Y... Voy a intentar pillarme pasta. No sé cómo son los egipcios exactamente, pero... Habrá que ver. Creo que tienen como todavía más... Más posibilidades. ¿Puede ser que los romanos...? Vale, cuidado, 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 cuidado. Cuidado el verde. ¡Toma, cabrón! ¡Al ataque! ¡Babilonios, tío! ¡Qué puta risa! Ahí está, ahí está. Vamos a intentar joderle unidades. Le dejamos solo. Yo tengo unidades un poco más avanzadas, de lanceros. Conmigo. ¡No, no, no! ¡El romano, me cago en la leche! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Dios! ¿Qué tengo de pasta? Es que la pasta avanza súper rápido, ¿eh? Esto va a ser un inicio... Un inicio, de verdad, muy, muy rápido. Si cuento con eso, puedo meter más daño a las puertas, puedo darme mejores unidades, sacar un ejército potente rápido e intentar conquistar alguna de las ciudades. Porque si intentamos luchar por el centro, yo creo que nos van a dar siempre por culo, ¿eh? No nos va a rentar una mierda. Hay un poco de infantería pesada, luego la vamos cambiando. Tengo pasta como para una segunda jabalina también. Vámonos. Creo que voy a joderle al romano o a alguno de estos por la espalda. Directamente. Mira cómo viene a por mí. Vámonos. Si puedo joderle, guerra de guerrillas. Ahí está. Le venimos a este entre dos y ya está. Venga, a ver si lo entiende este pavo. No, 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 no. No te voy a luchar. No te voy a luchar. Ni de coña. Bueno, lo ha cambiado por el verde. El amarillo, tío. El amarillo está ahí dentro. Y es como va a hacer algo. No sé si hay uno de la IA, pero lo mismo no, ¿eh? A ver. No, hombre, no, no. Egipcio, ¿qué haces? Vale. Pues no sé. Se han ido, se han retirado y ahora me quedo yo con la zona centro. ¡Qué bueno, chaval! Este soldado, el que lleva el estandarte es como un soldado de tipo Anubis, tío, del Imperium o qué. Vale, cuidado con los escudos. Vale, guay. Pues no sé, me están dando ahí tiempo con este asunto. Tengo mejores tropas, creo. Toma, ahí me he cargado al personaje. Toma, cabrón. Me he cargado a mi propio estandarte, ¿o qué? Vale, ahí estamos. Bien. Volvemos. Seguidme. O sea, creo que el romano va a intentar conquistar algún sitio. Ah, pero es que en la parte de en medio no puedo sacarme nuevas tropas. ¿Tengo que volver para sacar nuevas tropas, o qué? Vale, pues espérate. Si el romano va a perder el combate justo ahora, le entro. Le entro con todo. Venga, ahora. Sí, sí, sí. Es que será parte del centro, ¿vale? Para pillar recursos, pero no otra cosa, ¿eh? Venga, en ataque. Nos hacemos con esto. Venga, pegada a la puerta. Ahora nos dicen la salud de la puerta. Qué bueno. Ahí me he cargado al personaje o le estoy reventando por lo menos. No, pero a la defensiva me acaba ganando. Voy a venir a por refuerzos. ¡Lol! No me digas que he muerto, ¿no? ¡Ay, mi egipcio! ¡Ay, mi egipcio, tío! Vale, vuelvo. Saco tropas que voy a tener pasta más que suficiente. Igual, el ejército creo que no era entero de infantería pesada. Ahora sí lo va a ser. El main sign. Oro por minuto, velocidad de movimiento, salud por segundo. Venga, ya está. Vamos a intentar tanquear. O sea, las unidades son las mismas de facción en facción, pero no se comportan de la misma forma. ¡Joder! ¡Qué cobarde! Bueno, pues conquisto esto. Están todos a la defensiva, ¿eh? Pero todos, todos. Muy bien. O sea, el verde tiene el amarillo dentro. ¡Lol! Entonces ataco al verde. Este por aquí. O al revés. O sea, el verde está atacando al amarillo. Vale, venga. Atacad. Ahí está. Adentro, adentro, adentro. ¡Vamos! Conquisto esto. Me hago con dos ciudades. El verde la ha cagado. Vale. En principio. A ver a dónde vas, verde. A ver a dónde vas. Uy, va. Vale, tengo ya dos ciudades. Pero son dos ciudades... Pues eso. Ciudades. Me valen para sacar tropas. Todo correcto. Perfecto. Ahora he hechole un vistazo. A mis buenas tropas. ¡Qué bueno, tío! Batallas de puto Playmobil. ¿Quién le habría dicho? Voy a protegerme cuando se dé la vuelta y le reviento. Ahí está. Es que se ha cargado. Se ha cargado el amarillo. El amarillo al final le ha vencido. Vamos a quedarnos aquí. Se está reparando la puerta. El ramano tiene dos zonas. Pero no son dos zonas así blindadas. O sea, realmente el que va ganando soy yo. Tanto por puntos como por... Espérate. Que el verde me va a intentar buscar la ruina y no se lo voy a permitir. Ahí está. Bienvenidos a mi mundo. Tengo aquí un testudo bastante guapo. Voy a retirarme al interior. Más soldados por si hiciera falta. Preparad la jabalina. ¿Dónde está? ¿Se ha pilado por el romano o qué? Espera un momento que ahora conquisto la zona del medio y me quedo con tres puntos de control. Tan happy, ¿eh? Mientras se pelean estos. Buenísima, ¿eh? Buenísima. ¡Qué gloria, chaval! ¡Qué gloria! Ya está. Tres puestos. Don Estratega. Vamos a poner una escaramucita. Hostia, pues ahí eso me ha dolido, ¿eh? Retirada, vámonos. O sea, gano salud por segundo. Me voy recuperando. Tengo bastante, bastante aguantias y que me imagino que el proyectil no es un problema en el largo plazo. Pero vamos. No estoy eligiendo una mierda. A ver. ¡Hostia! Es que no sé qué me da cada cosa, tío. Si te digo la verdad. No entiendo muy bien. Espérate, porque creo que me vienen a atacar, ¿puede ser? Míralo. ¡Ah, qué listo! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. ¡Qué cabrón! El puto romano aquí. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que se me alían los dos, ¿eh? No. ¡Venga, atacad! Tienes unidades de mierda, bro. O sea, eso era asumirlo. ¡Fuera de aquí! ¡Babilonio! Me encanta eso de que haya varias facciones. Se le ha aplastado a este pavo, ¿eh? El verde es el más débil. Ahora mismo. El romano, aunque sea, pues tiene unidades de legionarios, ¿no? A ver, te voy a puto aplastar. Hazme caso. O no, mira, voy a hacer que te pelees con el romano, porque vas a tener que entender que eso te viene mal. Te está enterando en la ciudad, colega. Voy a quitarle la ciudad al... al pavo este. Pégale, pégale. A la puerta. Venid conmigo. Venid conmigo. Vamos a por el verde, porque el verde está intentando recuperar su ciudad original. Creo que era esa. ¿Vale? Llego a tiempo como para aplastarle. Sí. No es un problema. Aquí la palmas, cabrón. Qué risa, tío. Bueno, lo intentaste, ¿no? Y tal. Ahora tres contra dos. Venga. No perdés la ventaja. Vale, ahí ya estamos. Capturamos esto y ya serían todos los puestos menos el último, ¿no? O sea, creo que no puedo reabastecer aquí, pero bien, bien, bien. Muy bien. Me he sacado el raval. Ahí está. Espérate, que es que era el romano el que tenía tres puestos, ¿o qué? Muchísimo cuidado. Tengo oro a punta pala. Tengo que sumarme bloqueo y más cosas. Vamos, unidades. A ver cómo coño sacas una batalla decisiva de todo esto, ¿eh? No entiendo si te digo la verdad cómo coño va el tema de los signos egipcios. Pero ok. Esa bandera, aunque sea, le puede dar un bonus defensivo. vale, aplastado. Los tengo mucho mejor llevados. Vale. Vamos a intentar conquistar esto. Voy a intentar ganar tiempo. No sé si puedes ganar aquí todos los combates. De hecho, tiene pinta de que no. al final estoy a la defensiva otra vez. Vale, no hay nada más que hacer con esto. Se vuelve a su ciudad. O sea, ya es quien conquiste la parte de en medio. De momento tengo puntos de ventaja. Si defiendo no sé cuántos minutos solo con esto, debería de valerme. Y aquí debería de tener el bonus defensivo. Tengo la altura, chaval. Atrás. Atrás, egipcios. Sí, vamos con esas. Ahora sí nos la comemos mutuamente. A mí me interesa que venga a lucharme dentro de la zona. Ahora. Claro, tengo bonus defensivo y ya está. Así que de momento le estoy ganando puntos extra. Saco más soldados y así. Si defiendo ese punto suficiente. O sea, no puedo sacar tropas ahí. Pero puedo defenderme en la parte del medio. Tres contra dos puestos. O sea, esto no lo puedo perder ni de coña. Toma, cabrón. Te has quedado desarticuladísimo. No. No vamos a batallar más que en el centro. Ahí está, ahí está. Se ha lanzado muy bien la jabalina, pero... una paliza brutal. Tengo un aguante que lo flipas, tío. Ya está. Ya está. O sea, el tío no puede conmigo ahora. Entre el valor defensivo y la salud por segundo... Soy inmortal. Y no sé ni qué me estoy pillando ya. Ya te digo. Venga. Espera, espera, espera. No, 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 no. ¿Qué cojones? Ha venido con un grupo aunque sea de estos de mierda. Joder, nada, pues te asalto. Me lo puedo costear, ¿eh? Me lo puedo costear. Soy superior. Me da igual. Le ataco. O sea, por la espalda aprovecho más. O sea, manejo mejor al soldado principal. Este tío lo que está haciendo es manejar las tropas y ya. ¡Victoria! Se ha marchado. Yo creo pone resultado desconocido porque creo que era el host y se ha pirado. He ganado. O sea, he ganado. 6.320 puntos con la mayor parte de los puestos controlados. Aquí podéis ver la recta final. se ha pirado. Se ha pirado el que estaba hosteando contra mis egipcios. El manejo del personaje singular en combates donde la cosa está muy igualada es decisivo y fijaos cómo al final han quedado pillando el amarillo y el verde. Me encanta, tío, porque es puro salseo este juego. Mételo un buen pedazo de like cuál es tu facción favorita de las que has visto y nada, si quieres más pues dímelo. ¡Nos vemos! ¡Chao!